Si ya están pensando en cuál sería el mejor regalo para el Día de la Madre, qué tal si le dan un seguro de vida, un seguro para su auto, tal vez para asegurar su propia casa o incluso la empresa por la que tanto han trabajado. Grupo Cofisa Un Paso Adelante tiene grandes opciones en el mercado para ofrecernos lo mejor en este sentido. 23 87 99 99 pueden hacer la llamada y seguramente muchos expertos estarán disponibles para explicarles cuál sería el mejor regalo en ese sentido, ya que puede ser para mamá o incluso para nosotras mismas, ya que tenemos mucho que regalarnos y esta es una gran oportunidad. 23 87 99 99 Grupo Cofisa Un Paso Adelante. Hay más. Y ahora quiero contarles acerca de la emoción que se vivió en una carrera de autos en Argentina, hablando de seguros, y es que un grupo de espectadores recibieron tremenda embestida cuando un auto perdió el control, pero ellos pudieron haber salido de la zona de peligro si tan solo los encargados de la seguridad hubiesen estado distraídos tomando fotografías de los mejores autos. Los organizadores del rally que tenía lugar en Argentina habían dispuesto a varios policías para alejar al público de las zonas peligrosas durante la carrera. Sin embargo, cuando un piloto perdió el control de su auto, impactó de lleno a la multitud. Vean de nuevo el impacto del auto de este neozelandés llamado Hayden Paddon contra toda la multitud que esperaba, ansiosa por verle. Mientras tanto, los encargados del orden y la seguridad hacían fotos con sus celulares de los mejores autos deportivos. Seis personas fueron hospitalizadas por el accidente y los agentes serán sancionados. Siempre creyentes en lo que viene del cielo, un grupo de lugareños en Guatemala está ansioso porque los expertos pueden explicar lo que ha pasado. Un fruto de la naturaleza parece ahora también tener un toque celestial. Una virgen, dicen ellos, apareció en una papaya y tienen mucho que contar acerca de los milagros que están ocurriendo en su lugar de origen. La aparición de la silueta de la Virgen de Guadalupe es considerada como una aparición divina tanto por los familiares Gómez Xutuc y los vecinos de la comunidad Terrero Alto, Zona 4, de la cabecera departamental de Huehuetenango. La silueta apareció en la fruta de una papaya que se ubica en uno de los ambientes del hogar y aseguran que la bendición ha iluminado a las familias que siempre han sido fieles católicos. Y yo estoy muy bendecida por Dios también, que Dios me tiene aquí con vida todavía, a pesar de que tal vez no estoy medio bien, que estoy enferma, pero a pesar de eso yo le pido mucho a Dios, que Diosito lindo nos tenga con vida y que Dios me ha bendecido a esta virgencita. Aunque señalan que aún desconocen ni se explican sobre este milagro, aseguran que es la segunda ocasión que se presenta dicho acontecimiento milagroso. Cabe destacar que el descubrimiento de la Guadalupana fue entre rezos y momentos espirituales, cuando se encontraban realizando un acto de gratitud con presencia de trabajadores de la Iglesia Católica. No es la primera vez, es la segunda vez que nos aparece, que me apareció en un huevito, un cartón de huevos, y la señora que se iba a llevar los huevitos, ella miró algo raro, un huevito y ella no lo quiso llevar, pues el huevito, se lo cambiamos. Después lo enseñamos y dijimos que no, que era la Virgen de Guadalupe. Entonces yo lo llevé a esa iglesia y me dijo el sacerdote que yo la dejara ahí y que ahí está. Ahí está, ya ahorita que he ido a la misa y todo, pues me dijeron a mí que el huevito se le había secado todo lo de adentro, solo quedó la cascarita. Pues mire que ahí sí que un milagro, por decirlo así, porque no creo que en cualquier lado aparezca la Virgen. Y la verdad es que nosotros como católicos nos damos cuenta de esta aparición. Aquí entre vecinos hemos estado viniendo a ver, a encender nuestra veladora, a hacer un rezo. Aquí no se le han cerrado las puertas a nadie, han sido bien atendidos al venir, a encender una su veladora, una su candelita. Y para todos los que quieran venir, las puertas de aquí con ellos están abiertas para el que quiera venir. Desde la aparición de la Virgen han decidido abrir sus puertas para recibir a cualquier vecino que desee rezar y pedir por la vida de sus familiares. Asimismo, con veladoras y flores de diferentes colores han decidido adornar y embellecer a la planta de papaya que se ha convertido el punto de atracción y espiritual para los visitantes. Haroldo Mateo, al límite. Los lugareños le dijeron a nuestro periodista Haroldo Mateo que se sienten satisfechos por esta visita tan inusual que han recibido, aunque mucha gente también cuestionan la veracidad de esta imagen religiosa. ¿Qué opinan ustedes? Hay más. Y ahora también quiero contarles de otro momento impresionante. Un equipo de fútbol hacía la batalla en la cancha, pero afuera de ella el director técnico era quien se robaba el show. Y es que es sencillo ver qué es lo que pasa. Una espontánea expresión de felicidad hace de este ser humano alguien famoso. Era un partido de fútbol entre el Atlas mexicano y el León cuando un gol de su equipo, el Atlas, hizo relucir las virtudes artísticas de Tomás Boyd. La graciosa celebración de gol le dio la victoria a su conjunto y también le valió tremenda fama al director técnico, pues su video también fue reeditado para darle un toque más popular. En las redes sociales, Tomás Boyd en este momento es una sensación. Gracias por aceptar una vez más nuestra invitación de informarse y a la vez entretenerse con emociones al límite. Y es que es una cita que tenemos de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde, 11.30 de la mañana. Elijan ustedes el mejor espacio y también hagan sus comentarios porque es muy valioso tener esta retroalimentación de ustedes, nuestros televidentes. Un abrazo, hasta muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!